40 municipios comprometidos, 23% de positividad, para tener 857 casos positivos el día de hoy. Desde junio, que no teníamos un número igual. 541 recuperados, 18 personas han perdido la vida en una actualización de nuestro sistema de hechos vitales de los últimos 4 días. De los 18 fallecidos, 14 no tenían vacunas, 6 son de sexo femenino, 12 de sexo masculino, 11 de estas personas mayores de 60 años sin vacunas, uno del torno, uno de la guardia, 16 de Santa Cruz. 115 personas ingresadas en las unidades de terapia intensiva, de las cuales 92 están acopladas a un respirador, luchando por su vida. Lo veníamos diciendo, lo temíamos de esta tormenta epidemiológica, se veía venir por el descontrol que hubo hace un tiempo en la ciudad, y que el día viernes, desde el COE departamental, se adoptaron medidas para restringir este desorden en boliches, carahocas, discotecas, promociones, fiestas, conciertos y demás. Mientras esperamos el pico de la oleada y seguimos trabajando con medidas extraordinarias, seguimos vacunando a la población. Son 13.539 dosis aplicadas hoy, 7.206 en los 22 puntos de la ciudad, 6.333 en los 182 puntos de vacunación en las provincias. Hasta hoy, 2.592.643 dosis aplicadas. 62% de la población objetivo ya tiene primera dosis, y 51% ya tiene esquema completo. Mañana, continuamos vacunando. Mientras tanto, la población debe seguir cuidándose en este aluvión de casos, en esta tormenta epidemiológica. Uso de barbijo, distanciamiento físico, lavado de manos, vacunas, no exponerse. Y si está enfermo, acuda al médico, al centro de salud, o quédese en casa. La semana epidemiológica 48 en Santa Cruz cerró con 2.915 casos. Se descartaron 15.686 y se realizaron un total de pruebas de 18.601. Seguimos aumentando la cantidad de pruebas y con un índice de positividad del 16%. Los distritos que mantienen su mayor cantidad de casos sigue siendo el distrito 8 y el distrito 5. En nuestros hospitales ha habido un incremento en lo que es internación de un 41 a 42% en camas en general, y en UCI de un 30 a 36%, un 6% de aumento en relación a la anterior semana. La relación de lo que se refiere a la vacunación, seguimos con un 58%, para la cual estamos preparando algún tipo de apoyo hacia el servicio departamental y la gobernación para hacer un trabajo conjunto en las próximas dos semanas para aumentar el tema de la cobertura. Nosotros hemos hecho ya una programación para nuestras brigadas, ya desde conocimiento de todo, que se han aumentado siete puestos más de diagnóstico, haciendo un total de 11 masivos, aparte de los 26 que están en los distintos centros de salud. Esta semana empezamos hoy día con el Mercado Santa Cruz, donde se está haciendo un trabajo ya de diagnóstico. Dos días seguidos entraremos al distrito 8, que es donde hay mayor cantidad de casos, y posterior estaremos en el distrito 5, el viernes y jueves, y estaremos trabajando al margen de eso también en los apoyos a los puntos fijos de diagnóstico. Así también los grupos de desinfección, vamos a intensificar nuestras actividades. Hoy en la noche estaremos por alrededores de la Plaza 24 de Septiembre, hemos visto que hay bastante también afluencia de gente de esta época, por el paseo de las luces y demás, entonces vamos a desinfectar todos los alrededores de la plaza. Estaremos también en Barrio Lindo el día de mañana, porque a partir de pasado empiezan también ya las actividades frecuentes, después estaremos por los pozos y continuaremos las actividades de desinfección. Gracias. 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 Gracias.